¿Qué es lo que se puede hacer en streaming? Otra sesión de Líderes Indirecto, que como sabéis intentamos siempre traer personas relevantes, de temas relevantes, que son buenas, que son interesantes conocer sus opiniones sobre temas de la economía y por tanto que son buenas para la sociedad. En este caso tenemos un tema importante, un tema relevante, posiblemente que hemos prestado todos poca atención, que hemos utilizado poco y que seguro que tiene mucho recorrido. Y al menos tiene mucho recorrido porque el tema es el organismo que voy a presentar y su presidente es un tema muy moderno, muy actual, muy necesario. Y el equipo actual ministerial y la agencia tributaria, pues en boca del director de la agencia, pues está convencido. Hoy tenemos la suerte de tener a don Jesús Rodríguez Márquez, que lo tenemos a mi izquierda, nuevo presidente del Consejo Defensa del Contribuyente. El nuevo presidente se ha acabado de salir del horno. En julio de 2021, el Consejo Defensa del Contribuyente, el Consejo es un órgano de la Administración, de un órgano que en su ley fundacional, entre sus funciones, la primera es atender las quejas que puedan tener los contribuyentes en sus relaciones con la agencia tributaria. En su consejo de dirección están las máximas autoridades de la agencia y del ministerio. Y, por lo tanto, pues es esta nueva concepción que aparte de la vía judicial y de los económicos y otros administrativos, pues es una vía que hay que explorar y utilizar. Realmente el nuevo presidente, como lo entendió de otra manera, pero aparte de una persona súper amable y afable y predispuesta, que esto siempre es, cuando uno coge cargos de estos, es una cosa que uno agradece que haya personas que además se remandan y tienen ganas de hacer las cosas bien. Don Jesús Rodríguez Márquez es doctor en Derecho, tiene una gran trayectoria, siempre relacionado con los temas fiscales, tiene un derecho financiero y tributario en el mundo académico, y además resulta que en el mundo no académico ha sido, también tiene una gran trayectoria, ha sido coordinador de área del Instituto de Estudios Fiscales, por lo tanto, aparte del tema académico, este estudio de la fiscalidad, ha sido letrado del Gabinete Tecnico del Tribunal Supremo, subdirector general de estudios tributarios del Instituto de Estudios Económicos, y además tiene una labor de investigación y de seguimiento, pues bueno, hay 14 libros, 6 en solitario y 8 en, y por tanto, es tal. Pues estamos aquí en la mesa, está nuestro presidente del READ, Agustín Fernández, que realmente es el que ha preparado la reunión, ha hablado con el presidente, y nos acompañan hoy dos colegas de referencia a Carmen Juvé, a Carmen Juvé en Madrid, que es miembro del Consejo Directivo del READ, y nuestro Jaume Menéndez, desde Barcelona, también del READ, que sabéis que siempre está con los temas estos, en buscar nuevos escenarios de relación entre, más de colaboración entre contribuyentes y tal. Bueno, vamos a seguir el esquema, si Agustín no dice lo contrario, primero le vamos a pedir a don Jesús que nos haga una intervención, y después hemos recogido preguntas de medios y de compañeros y de colegas que nos habéis hecho preguntas, y vamos a intentar, pues, seguir este orden, y estoy convencido que será muy interesante. Y gracias, muchísimas gracias una vez más los que estáis, y vais a estar detrás de las pantallas siguiendo este tema. Bueno, don Jesús, habrá que trabajar un poco. Pues muchísimas. Lo primero que tengo que decir, y no es una fórmula protocolaria, sino que se corresponde muy bien con lo que pienso, sinceramente, es manifestar el enorme agradecimiento que tengo al Consejo General de Economistas, representado por su presidente y al Registro de Economistas de Asesores Fiscales, por la magnífica acogida que he tenido. Y buena muestra de ello es la sesión en la que nos encontramos hoy. Lo quiero agradecer de verdad porque, después de 25 años de funcionamiento del Consejo para la Defensa del Contribuyente, que fue creado, antes de que tuviera previsión legal, por un Real Decreto de 1996, lo cierto es que uno tiene cierta sensación de que se trata de un organismo útil, pero infrautilizado. Por eso, cuando fui nombrado como presidente, el primer objetivo que me puse para los tres años próximos, que es el mandato que tengo, es el de intensificar el uso y la participación del Consejo por parte de los profesionales, y no solo de los profesionales, sino de las empresas y de los ciudadanos en general. Y, por lo tanto, otorgarle un papel más relevante al Consejo, que yo creo que lo puede y lo debería tener. E iniciativas como estas me dan un altavoz privilegiado para la consecución o para poner algún granito de arena para la consecución de dicho objetivo. Antes de… Yo creo que es casi más interesante el bloque de preguntas, pero, de alguna forma, quisiera introducirlo de manera muy breve, mediante una explicación sencilla de qué es el Consejo para la Defensa del Contribuyente, qué es lo que hacemos allí y cuál es la situación actual en la que estamos, que viene motivada por la situación actual de la aplicación del sistema tributario. Como he dicho, y contando un poco qué es lo que somos, se creó en diciembre del 96, y ahí, cuando ya se estaba gestando la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, que es del año 98, si no recuerdo mal, se creó este Consejo con una doble finalidad que sigue manteniendo, que es, por un lado, atender a quejas y sugerencias de los contribuyentes y, por otro lado, servir de órgano de asesoramiento a la Secretaría de Estado de Hacienda. Y decir a la Secretaría de Estado de Hacienda es decir a la totalidad del ministerio, incluyendo la Agencia Tributaria, porque la Secretaría de Estado es la presidencia de la agencia, pero no solamente de la agencia, sino que de la Secretaría de Estado, cuelga el Tribunal Económico Administrativo Central, la Dirección General de Tributos y la Dirección General de Catastro. Por lo tanto, somos un órgano que tiene esa doble función, de un lado la de atender a los ciudadanos y, de otro lado, la de prestar apoyo técnico a todo el Ministerio de Hacienda. Y, por eso, su composición, que la quisiera destacar, tiene una gran potencialidad, porque ahí se encuentran representados, yo creo, que los tres sectores fundamentales en el mundo de la aplicación de los tributos. De un lado estamos nosotros, y digo nosotros porque yo soy abogado y asesor fiscal, los profesionales. Es la primera vez que el presidente del Consejo está designado entre ese sector, el de profesionales. Por otro lado, otro sector es el del mundo académico. Hay tres catedráticos de derecho tributario. Y, por otro lado, y esto quizás es la parte más interesante, allí está representada la Administración a través del propio Tribunal Económico Administrativo Central, que una de sus vocales forma parte del Consejo, la Dirección General de Tributos, participa en el Consejo la propia directora general, la Agencia Tributaria, a través de dos de sus directores de departamento, gestión y recaudación, y el Catastro a través del propio director general del Catastro. Por lo tanto, como veis, tenemos a lo más granado de la Administración, junto con la Academia y los profesionales, para realizar esa doble función. Y quisiera destacar también otro aspecto, que es la unidad operativa del Consejo. Digamos que lo que acabo de describir es el Pleno del Consejo, donde se deciden, se adoptan las resoluciones más relevantes, porque hay algunas, las de menor importancia que se resuelven en una comisión permanente, pero las que son de mayor calado, y en todo caso propuestas que le hagamos a la Agencia Tributaria para que revoque sus propios actos, o propuestas de modificaciones normativas dirigidas a la Secretaría de Estado de Hacienda, todas estas se aprueban en pleno, que nos reunimos una vez al mes, y que tiene la composición que acabo de decir. Pero los que hacen de verdad funcionar el Consejo es una unidad operativa que depende del servicio de auditoría interna de la Agencia Tributaria, que son los que nos prestan apoyo, los que hacen la recepción de las quejas en primer lugar, y su tramitación. Y ahí se resuelven buena parte de los expedientes que se reciben, que por cierto no he dicho cuántos se están recibiendo, pero con algunas oscilaciones, porque el año pasado fue raro, como lo fue raro no solo para el Consejo, sino para nuestras vidas, se presentaron menos de las que pensábamos, porque creíamos que la pandemia iba a generar per se quejas, que lo único que está pasando es que están entrando ahora, no durante la época más dura de las restricciones. Bueno, como oscilaciones, ya digo, en estos 25 años suelen entrar unas entre 9 y 15.000 quejas anuales, algunas de las cuales se resuelven en esa primera conversación entre el servicio de auditoría interna y el servicio responsable que ha dictado el acto, en un plazo de 15 o 20 días está resuelta. Y si el contribuyente se queda satisfecho, ahí está, ahí queda la cosa. Si el contribuyente no está satisfecho, pues ya nos llega a nosotros y las resolvemos o bien en comisión permanente, si hay un acuerdo absoluto o si es un asunto sobre que existan mayores discrepancias dentro de la comisión permanente o yo como presidente lo decido, o en todo caso las propuestas de revocación las llevamos a pleno y allí se discuten y se aprueban. Pero estos plazos que pueden parecer largos una vez que la cosa sube al pleno, tampoco lo son, porque nuestros vocales tienen el mandato de hacer todas las propuestas, las propuestas de resolución a los temas que nos llegan en un plazo de dos meses y normalmente este plazo se cumple y en dos meses y medio, una cosa así a partir de que nos llega, están resueltas o ponés tres meses, queda resuelta la queja. Y mi intención además es reducir esos plazos de propuestas del consejo, de los vocales del consejo, en la medida en que podamos, a ver si podemos bajar al mes y que podamos estar dando respuesta en un plazo de dos meses. Esto en el mundo tributario es insólito una respuesta tan rápida, aunque también es verdad que si logro mi objetivo de intensificar el uso del consejo, probablemente eso no genere algún atasco. Ese sería mi deseo, que se generara algún atasco y ya lo resolveremos el problema del atasco mediante la puesta a disposición de más medios y más trabajo. Tened en cuenta también que todos los miembros del consejo van gratis allí, son cargos no retribuidos. Por lo tanto, los profesionales, los académicos y los propios miembros de la Administración que están allí tienen una carga de trabajo extra que nadie se la retribuye, pero yo creo que se la retribuye la pasión con la que toman los temas y los resuelven. Esto básicamente es el funcionamiento y la composición. Se presenta la queja, contesta el propio servicio que ha dictado el acto, si el contribuyente está de acuerdo, la cosa no va a quedar ahí, está satisfecho y si no, nos viene a la comisión permanente y pleno del consejo donde la resolvemos. Me imagino que luego a través de las preguntas no quiero adelantar mucho contenido para poder contestar a las preguntas con sustancia. Ahora simplemente estoy sobrevolando. Decía que quería destacar también, y esto se me olvidaba, la referencia a la unidad operativa que depende del servicio de auditoría interna, porque cumple una función, aparte de todo el apoyo que le da el consejo en la tramitación de los expedientes, en muchas ocasiones nos encontramos con cosas más singulares de los que parece que resuelve el servicio de auditoría interna, en ocasiones delitos. por poner un ejemplo, el otro día un señor había recibido una comprobación porque tenía ingresos en su cuenta que no se correspondían en absoluto con las rentas que declaraba y era una usurpación de identidad hecha por internet donde le ingresaban el dinero, utilizaban su cuenta para hacer ingresos y salidas y salidas de efectivo y bueno, en esos casos está previsto en la normativa del consejo que lo que tengo que hacer yo es mandarlo a la fiscalía y de eso se encarga el servicio de auditoría interna y si hay una irregularidad grave de un funcionario la queja está llegando al servicio de auditoría interna que es el órgano competente en el caso de la agencia tributaria para poner en marcha también las correspondientes investigaciones que en su caso puedan dar lugar a un expedite disciplinar bien, básicamente ya digo que es esto el consejo contado de manera muy breve para no comerme el contenido de las preguntas si quisiera hacer alguna reflexión en cuanto a la situación actual del sistema tributario y del consejo en primer lugar creo que hay que destacar la existencia de un cambio tecnológico profundo que ha condicionado la forma de relación entre administración y contribuyentes y si a eso le añadimos la pandemia es cierto que se ha perdido buena parte de la asistencia presencial al contribuyente y esto suele ser motivo de disgusto o de queja incluso en algunos casos por parte de los profesionales de la asesoría fiscal alguna parte de las quejas que nos llegan está relacionado con esto lo que pasa que yo creo que tenemos que ser conscientes también de que de verdad estamos hacia un cambio de modelo que difícilmente va a ser reversible habrá cosas para las que sea imprescindible la asistencia presencial pero en otras muchas se va a eliminar y creo que es algo que deberíamos intentar asumir con naturalidad en paralelo y es verdad que hay que decirlo la administración tributaria está haciendo sus esfuerzos para facilitar esa relación digital con los contribuyentes a través de la creación de las administraciones digitales integrales en el mes de julio tuve la ocasión de visitar la de Valencia que ya está en pleno rendimiento ahora en octubre irá la de Vigo y posteriormente las de Madrid y las de Andalucía pero lo cierto es que prestan una asistencia que me quedé maravillado con un chapeo casi online en el que te dan el criterio administrativo concertado previamente en los casos de duda con la Dirección General de Tributos y con constancia de que esto es lo que te ha contestado la Agencia Tributaria por lo tanto bueno aprovechemos estos medios que sirven para darnos certeza que es lo que queremos los asesores fiscales cuando estamos trabajando con nuestros clientes en segundo lugar y como consecuencia de ese también de ese cambio tecnológico hay un incremento de la información de la que dispone la Administración Tributaria que les permite darnos una mayor y mejor asistencia ya hay borradores de sociedades y de IVA pero a la vez también hace que las comprobaciones sean más exhaustivas y con un volumen de información ingente y por otra parte que nos genera todos costes indirectos de cumplimiento en nuestro quehacer diario a los asesores y a las y a las propias empresas aquí se trata de balancear esa intensificación de la información de la que dispone la Administración Tributaria con una mejor asistencia a los contribuyentes y me consta que están en ellos tenemos algún elemento que nos viene de fuera del sistema y que genera también cierta inquietud como es el sistema nuevo de la casación ante el Tribunal Supremo donde hay una especie de no es un cambio normativo porque es interpretativo pero un cambio constante en la aplicación de los criterios que va dictando el Tribunal Supremo hoy no están exentas las prestaciones por maternidad mañana si lo están tú tienes una liquidación administrativa que has dejado firme y después te enteras de que ha recaído sentencia del Tribunal Supremo la Administración te dice que el acto es firme y ¿qué haces? pues te vas al Consejo por la Defensa del Contribuyente a decirlo esta es una de las cuestiones de los efectos de la sentencia que dicta el Tribunal Supremo en casación de los efectos en el tiempo que está de alguna forma por resolver y que nos plantea bastante problemática dentro del Consejo como no hablar de las empresas relativas a la entrada domiciliaria que son las últimas que han tenido mayor repercusión también se ha constatado la Agencia Tributaria ya desde hace tiempo yo creo que se ha dado cuenta de que las actuaciones liquidatorias están muy bien pero que eso si no se traduce luego en una recaudación efectiva de las deudas se está haciendo una mala lucha contra contra el fraude o contra las incorrecciones en la aplicación del sistema tributario eso le ha llevado a intensificar las actuaciones de recaudación a través de las declaraciones de responsabilidad que también generan muchísimas problemáticas sobre todo porque claro con esa interrupción de la prescripción que se produce para el responsable cada vez que actúas contra el deudor principal te encuentras con derivaciones de responsabilidad por hechos que tuvieron lugar hace nueve diez o doce años y cuando le llega al administrador de la sociedad la derivación de responsabilidad pues no entiende muy bien por dónde le vienen esto también da lugar a conflicto a mucho litigio y a la presentación de quejas también de facto las comprobaciones de gestión están ampliando su ámbito gracias a esa mayor información de la que dispone la administración tributaria donde no le hace ya falta iniciar un procedimiento inquisitivo inspector sino que ya tiene la información a priori y eso le permite poner en marcha procedimientos por los propios órganos de gestión que terminan en liquidaciones y donde el procedimiento es mucho menos garantista que en el caso del procedimiento inspector y per se por ser procedimientos masivos que afectan a millones de contribuyentes y mucho más breves que los procedimientos inspectores generan también puntos de fricción que acaban llegándonos al consejo y por último quiero recordar como contexto en el que se mueve el consejo para la defensa del contribuyente un giro que yo creo que está dando desde luego su director que es manifiestamente y expresamente partidario de hacerlo un giro de la agencia tributaria hacia un nuevo modelo de relación con los contribuyentes que yo creo que es de gran inspiración anglosajona en el sentido de que se mantienen esas actuaciones inquisitivas a las que nos hemos estado refiriendo o de recaudación incluso con cierto grado de vehemencia por parte de la agencia pero a la vez procura tener poder acceder a un modo de relación con los contribuyentes que sea más colaborador y más cooperativo desde luego es la intención declarada no solamente a nivel del director de la agencia sino que está incluido en el componente 27 del plan de residencia y recuperación que hemos mandado a la Unión Europea por lo tanto se quiere ir a un modelo colaborativo en la aplicación del sistema tributario en el que asesores fiscales y empresas sean más transparentes desde un punto de vista del cumplimiento de las obligaciones tributarias y eso nos permita obtener mayores grados de certeza mayor proximidad de las actuaciones de la administración tributaria al momento en el que se realiza el hecho imponible por lo tanto no con esos decalajes de cuatro años a los que padecemos sino una respuesta de la agencia tributaria un monitoreo del contribuyente mucho más rápido que permite conocer cuáles son los criterios de cada uno en la aplicación del sistema tributario y si no estamos de acuerdo vamos a pleito pero vamos ya no dentro de cuatro años y si conseguimos llegar a un entendimiento pues aplicamos el sistema sin conflicto alguno yo creo que la combinación de todo eso debería dar lugar a una mejor aplicación del sistema tributario para todos para la propia agencia tributaria que tenga un mejor conocimiento de los contribuyentes y haga una mejor aplicación y consiga unos resultados que sean mejores desde el punto de vista de la aplicación del sistema tributario pero también a los asesores fiscales y a las empresas creo que este último giro de la agencia tributaria lo deberíamos aprovechar para ir hacia ese modelo del que yo creo que solamente podemos obtener ventajas en esa colaboración con la agencia dado el talante si se me permite la expresión que en su día se hizo conocida de la dirección actual de la agencia tributaria aprovechen porque no tengo claro que esto siempre haya sido así o vaya a ser así en el futuro ahora sabemos que tenemos una oportunidad de relacionarnos de forma mucho más fluida con la agencia tributaria pues usemosla en fin y dentro de todo esto el consejo lo que pretende es levantar un poco la vista no está solamente a la resolución de las quejas sino que también hacer una función de engrase entre la administración tributaria las asociaciones de profesionales y los profesionales en particular y las propias empresas que son las últimas destinatarias de la aplicación tributaria ese es mi propósito declarado además de intensificar el uso no solamente cuantitativamente sino cualitativamente sino de que el consejo puede realizar de algún modo esta función dada esta composición tripartita que tenemos de conectar a todos los actores que intervienen en el mundo de la aplicación de los tributos por mi parte yo creo que hasta aquí debo llegar porque si no me como el tiempo y no dejo a las preguntas no Jesús muchas gracias bueno seguimos un poco el esquema que tenemos antes siguiendo un poco la restricción de Agustín yo me tengo que ausentar y voy a hacer las tres preguntas juntos porque tenemos otro acto ahora y me vais a tratar de que haga una pequeña valoración yo creo que el lenguaje que se emplea el lenguaje que se emplea este lenguaje mucho más moderno mucho más apegado al terreno menos formal que hay una voluntad manifiesta de modernizar estas relaciones que pasan por hombre la agencia tributaria no es la hermanita de la caridad evidentemente ni nunca lo va a ser ni lo nunca lo va a ser pero pero sin duda hay una hay una apuesta yo creo que vienen ya los tres equipos pero esta vez yo creo que con el uso intensivo de la de la digitalización el país ha cambiado muchísimo además yo creo que la agencia tributaria que era además una responsabilidad histórica que a veces valoramos poco que es un poco es el espejo donde se miran las demás agencias tributarias autonómicas y por lo tanto yo a veces la agencia tributaria perdón yo nosotros a veces le decimos a la agencia tributaria no os dais cuenta que estamos en otra configuración administrativa donde vosotros tenéis una responsabilidad muy importante porque tenéis que ser la punta de lanza de avanzar en estos nuevos procesos en el tema informático y por tanto realmente nos alegra muchísimo que el presidente del consejo está aquí que hable con este tono con estas palabras con estos conceptos que yo creo que es como está el país el país está es un país muy moderno y con el permiso Agustín voy a hacer las tres preguntas hay dos la tercera más o menos está contestada hay una primera pregunta muy práctica que hemos recibido que qué formas se puede a través de cuáles son las formas que se puede relacionar el consejo fiscal con el consejo esto es un tema muy concreto después hay una pregunta muy concreta también que es muy de asesor vamos a en qué temas qué actos se pueden se pueden presentar quejas y la tercera más o menos el presidente ya la ha contestado pero es bueno también quién resuelve las quejas que se presenta al consejo y cuál es el procedimiento estas son las tres preguntas y después Agustín coges esto bueno pues comenzando por la por la segunda que es contra qué actuaciones de la administración tributaria en sentido entendida en sentido amplio se puede dirigir una queja lo he adelantado de alguna forma al hablar de la composición contra actos de agencia tributaria del estado no de las autonómicas porque somos un órgano insertado en la administración general del estado y no tenemos competencia sobre lo que sucede en otras administraciones tributarias en segundo lugar contra los actos de los propios tribunales económico administrativos en tercer lugar contra actos de la dirección general de tributos y finalmente contra los actos de la dirección general del catastro cuando digo agencia tributaria tribunal económico administrativo central catastro dirección general de tributos me estoy refiriendo a los órganos centrales pero es evidente que a toda su dependencia en fin a la administración de de móstoles de la agencia tributaria pues también se dan precisamente ese tipo de órganos los que dicten los actos de tributos pues sí si a uno le tardan un tiempo excesivo como suele como pasa en ocasiones en la resolución de una en la contestación a una consulta formulada ante la dirección general de tributos cabe y de hecho la gente presenta presenta quejas que bueno que básicamente la respuesta es intentará agilizar lo antes posible la contestación de su de su consulta pero obedece simplemente a una necesidad de incrementar los medios en esa en esa dirección general tarea en la que por cierto está la secretaría de estado actualmente un impulso importante entre el DIT el servicio de informática tributaria de la agencia que está facilitando toda la digitalización de la dirección general de tributos del tribunal económico administrativo central para poder agilizar los procesos también el de la contestación a las consultas por lo tanto tenemos un amplio espectro de órganos ante los que uno puede presentar una queja y con esto me voy a la primera pregunta solamente se puede presentar una queja no los asesores fiscales pueden presentar quejas en nombre de su cliente por supuesto pero también pueden hacernos llegar sugerencias de mejor funcionamiento de la propia administración tributaria o sugerencias de modificaciones normativas que entiendan que sean necesarias cuando no es un problema de aplicación sino que el problema viene de origen de un incorrecto diseño de una ley de un reglamento o de y eso se puede hacer individualmente como asesor fiscal sí pero también se puede hacer como asociación profesional o colegio o colegio o colegio profesional como sería el caso de los economistas y del registro de asesores fiscales tiene una mayor entidad si se presenta colectivamente a través de las instituciones colegiales pero también se puede presentar a modo a modo individual y yo os insto a que hagáis uso de esa posibilidad que la verdad es la menos utilizada yo en el tiempo que llevo en el consejo llevo dos años nunca he visto ninguna sugerencia presentada por un asesor fiscal las sugerencias que se llaman propuestas en nuestro reglamento básicamente son las que nosotros nos planteamos a nosotros mismos y le hacemos llegar al director de la agencia tributaria y a la secretaria de Estado de Hacienda pero de fuera nos vienen pocas sugerencias y os animo porque me parece que es una vía muy útil para hacerla la tramitación ya lo he dicho la de la queja ante el propio servicio que ha dictado el acto te contestan si no estás de acuerdo pues formula disconformidad que ya la vemos en el consejo tanto en comisión como en pleno y las sugerencias yo ya he recibido alguna de alguna asociación porque estoy en esta labor de predicar y las voy a llevar todas directamente directamente al pleno porque son sugerencias de en algunos casos normativas y en algún otro caso de funcionamiento y también os diré que hay cierta labor medianamente informal que se puede desarrollar cuando una asociación profesional o un colegio se dirige a nosotros el ejemplo ha sido el lío que se montó en julio con las cuentas anuales que es hubo una asociación profesional que me lo hizo llegar y no era un problema de la administración tributaria ni del ministerio de hacienda sino del ministerio de justicia sin embargo desde la propia agencia tributaria trasladado esta inquietud se pusieron en marcha conversaciones también con el ministerio con la dirección general de los registros a ver si cabía alguna solución y al final algo peor de lo que hubiésemos querido pero algo algo se solventó con esto creo que he contestado a estas tres preguntas muy bien pues muchas gracias Jesús si te parece pues continuamos con con las cuentas que hemos recibido y demás y bueno yo me voy a me voy a permitir el lujo de no sé si de teatralizarla un poco pero sí de de hacerla poniéndome poniéndome el gorro de asesor de a pie entonces bueno pues nos encontramos ante esa ante esa situación de que pues tengo un problema esto no lo veo claro y me planteo el el mandar una queja al al consejo pero claro automáticamente entran las dudas y los miedos es decir esa queja que yo voy a hacer que me voy a identificar con mi nombre y mis apellidos que voy a trasladar el consejo de ofensa y contribuyente que va a ser analizada que va a ser estudiada y que puede suponer pues una comunicación o que puede suponer eh un tipo de de conocimiento por parte pues del actuario del firmante de lazo administrativo de quien proceda eso realmente puede provocar una reacción negativa de que el próximo día que ese asesor vaya por la delegación de hacienda le digan hombre ahí viene el de la queja ahí viene el cachondo de la queja pues este este temor eh desde luego que que se entiende que se tenga eh porque quejarte eh contra un quejarte del modo en que ha sido dictado un acto administrativo o de una actuación eh singular de un de un funcionario eh puede dar que pensar eh esto que que estás diciendo Agustín que que la reacción eh la siguiente vez que nos veamos va a ser va a ser negativa sin embargo y frente a esa intuición que uno pudiera tener eh la experiencia del tiempo que yo llevo es que eso en absoluto es así yo creo que en esto tiene bastante que ver los 25 años de funcionamiento donde ya se ha normalizado mucho no sé lo que sucedía al principio pero después de 25 años está muy normalizado que los que los contribuyentes presenten quejas para los funcionarios de la agencia tributaria no plantea absolutamente ningún problema en todas las delegaciones de la agencia tributaria hay una persona que eh que forma parte del servicio de auditoría interna que es el que eh eh el que recibe eh esas esas quejas de manera inmediata y tiene muy claro por eso en la en la presentación resaltaba quién es quién es nuestra unidad operativa y nuestra unidad operativa es el SAI eh y está muy normalizado y los los funcionarios de la agencia eh tal vez por lo que se matan no es por esperarte para la próxima sino por contestarte de la forma más eficaz ya digo estamos en plazo de contestación del funcionario 15-20 días y y todo lo que yo he visto en un en un tono absolutamente profesional y constructivo y cuando y en muchas ocasiones reconocimiento reconociendo alguna eh si ha habido alguna anomalía reconociéndola como tú propio el el propio funcionario te diría que también he visto lo contrario asesores fiscales excesivamente agresivos que porque un funcionario no aplica el criterio eh y está aplicando una consulta de la DGT y no el criterio del asesor que a lo mejor tenía razón el asesor ya es la queja se le acusa de prevaricación por su nombre y apellidos y se pide que se dé cuenta al servicio de directorio interna para que lo expedienten y lo fusilen al amanecer eh y normalmente eso se resuelve pues diciéndole mire usted los órganos de aplicación de los tributos están vinculados por el criterio de la DGT a lo mejor el consejo no comparte el criterio de la DGT pero este señor en ningún caso lo que está haciendo es que varicar y hombre seamos todos educados cuando nos relacionamos entre entre nosotros yo lo que veo en los funcionarios es desde luego ánimo relanchista cero todo lo contrario de colaboración y lo digo de verdad bueno pues realmente eso ese debe de ser el contexto de esta relación así elemento más que quiero resaltar para que se incremente en la presentación de quejas no pasa absolutamente nada más que la queja va a ser tramitada de manera profesional por todos los que intervenimos en el proceso y de manera muy señalada por los funcionarios de la Administración Tributaria tú hacías mención antes en tu exposición pues a esta nueva forma de relacionarnos con la Administración de la relación cooperativa y además yo creo que esto al final es una pieza más del funde para terminar de montar el encranaje que nos lleve pues a que las cosas se resuelvan más rápido y de mejor manera y no en los tribunales dentro de seis o siete años y demás voy a permitirme unir con esta emisión de los tribunales porque la siguiente pregunta era la que hacía referencia al plazo de resolución ni al número de consultas y de quejas y demás que ya las has contestado antes y precisamente tú también hacías referencia pues a situaciones que venían provocadas pues por resoluciones cambios de criterio del Supremo del Tribunal Supremo en este caso y que nos encontrábamos con cambios de criterio o con criterios diferentes a los que se aplicaron a un contribuyente en un acto que a día de hoy o que a día de esa sentencia es firme ¿qué puede hacer en ese momento el contribuyente? ¿tiene algún camino? ¿tiene alguna solución? ¿o tiene que esperar? como en el ejemplo que pusiste tú de la maternidad anteriormente a que se establezca un procedimiento concreto y demás claro el tema de la maternidad es un tema vamos a decir así de dimensión global o de dimensión general pero si pasados X años el Supremo en un caso similar idéntico a uno que yo tuve particular me establece un criterio que era favorable para mí ante una sentencia o ante una resolución que devino firme ¿tengo algo que hacer? Bien pues te contesto con los actos que devienen firmes yo casi me veo obligado a distinguir entre dos grupos de supuestos ¿no? uno el que tú dices que es un cambio de criterio del Supremo o del propio Tribunal Económico Administrativo Central que hemos dejado firme que contestaré después porque ese no genera algún problema y en segundo lugar otro tipo de actos que devienen firmes y lo voy a ilustrar con un ejemplo concreto de un contribuyente contribuyente al que se le pide justificación de la deducción de unas retenciones le llega al buzón electrónico no lo abre se le pasa el plazo y la deja firme le abren expedientes le liquidan eliminando las retenciones se le abre expediente sancionador y ese sí recibe la notificación aporta entonces las retenciones y no se le pone la sanción pero la liquidación ha quedado firme ese señor puede hacer algo bueno ese señor se dirigió al consejo para la defensa del contribuyente y el consejo para la defensa del contribuyente le ha propuesto a la administración tributaria que revoque esa liquidación y la ¿qué problemas tenemos con las revocaciones? y esto que digo engancha con lo que me planteaba de los cambios de criterio que las revocaciones proceden frente a actos firmes según el 219 de la ley general tributaria si son actos que infringen manifestamente la ley si generan indefensión o si existen circunstancias sobrevenidas que determinan la improcedencia del acto el problema es tener que encajarla en alguna de esas causas en el caso que en el ejemplito que os he puesto hombre un acto que impide deducir unas retenciones efectivamente soportadas y que después de dictar el acto se pone de manifiesto que eran efectivamente soportadas pues tenemos casi las dos causas circunstancias sobrevenidas que ponen de manifiesto la improcedencia del acto y casi una inflaje manifiesta de ley porque si me retuvieron me lo tienen que permitir la deducción ahí no hay duda yo creo que eso se ha propuesto y imagino que la agencia revocará digo imagino porque eso fue en el último pleno y no sé lo que ha sucedido todavía teniendo en cuenta que ha estafado esto por medio el último pleno fue en julio la semana que viene que tenemos pleno me enteraré pero sí en el ambiente se palpaba que la cosa iba adelante en el otro caso cuando hay un cambio de criterio es más complicado reconducirlo a los supuestos de revocación porque si se ha tenido que pronunciar el tribunal supremo muy manifiesto no era la infracción de ley ha generado dudas interpretativas y lo que tiene dicho el propio tribunal supremo que solamente hay infracción manifiesta de ley cuando es patente entonces hombre se ha llegado hasta el supremo y hemos estado ahí peleándonos contribuyentes audiencia nacional diciendo cosas diferentes hasta llegar al supremo es difícil encardinarlo ahí indefensión bueno se ha habido indefensión pero no será el caso tampoco y en tercer lugar circunstancias sobrevenidas la administración tributaria entiende que las circunstancias sobrevenidas son circunstancias de hecho no jurídicas y ahí andamos es de las cosas que estamos tratando en estos días en estos plenos de intentar dar una resolución a estos problemas que a lo mejor lo que tenemos que hacerlo es vía sugerencia y a lo mejor pero esto no lo he hablado con nadie no lo he tratado en el propio consejo y estoy hablando a nivel estrictamente personal a lo mejor cuando se admiten autos relevantes en el supremo que van a dar lugar o eventualmente pueden dar lugar a un cambio de criterio pues habría que pensar en que se suspendiera la actuación administrativa relacionada con esos asuntos y evitaríamos esos problemas y claro implicando eso implicaría cambio normativo porque suspende pero claro no se te va a ir el plazo de resolución del procedimiento tendría hasta que modificarse la ley algo así tengo en la cabeza de llevar al consejo una propuesta de este tipo porque nos estamos encontrando recurrentemente con este tipo de problemas y estas propuestas de cambio normativo yo frente a lo que pudiera parecer algunas son son exitosas y llegan a buen puerto la última que hizo el consejo fue no dejar indefinidamente los plazos de prescripción prolongados como consecuencia de la pandemia y se ha introducido en la ley de prevención del fraude la directora general de tributos cuando allí lo que además fue iniciativa de dos miembros del sector profesional de asesores fiscales cuando lo dijeron recogió el guante inmediatamente y dijo que sí que ella lo tenía en la cabeza también y que recogía la idea y hoy día la tenemos publicada en el buio por lo tanto estas cosas nos interesan mucho los problemas que aunque no le podemos darnos sobre una respuesta inmediata si podemos preparar el futuro para que esos casos no sucedan muy bien pues si te parece Jesús continúa ahora Carmen con otro grupo de preguntas Jesús otra cosa que te deberíamos preguntar con lo que has explicado antes la respuesta es afirmativa pero queremos confirmarlo es absolutamente compatible presentar una queja con ahora perdón es absolutamente compatible presentar una queja ante el consejo y presentar un recurso o una reclamación ante la administración no hay ningún tipo de incompatibilidad ¿verdad? entre los dos no, no hay ningún tipo de incompatibilidad nosotros no resolvemos recursos y porque no es nuestra labor no somos un órgano de revisión y de hecho el reglamento que nos regula nos permite que desarrolla la regulación del artículo 32 permite que nos astuviéramos cuando hay una reclamación o recurso interpuesto cosa que no ha sucedido en estos 25 años nunca ¿nunca? nunca no se tramita en simultáneo y tiene una utilidad para el contribuyente porque si vemos que el contribuyente tiene razón no lo vamos a dejar de decir en la resolución que se le va a notificar que él puede aportar luego en día económico-administrativa ante el tribunal lo que nosotros digamos no le vincula ni prejuzga en absoluto pero bueno es una opinión que puede entenderse como cualificada de cara a la resolución y dentro de esta labor informal que decía que también se hace tener en cuenta que hay una vocal del tribunal económico-administrativo central y que si los órganos de revisión tienen el máximo interés por intentar acortar sus plazos de resolución y eso implica quitarse de encima aquellas cosas que son bastante evidentes y hasta aquí llego pero lo que sigue os lo podéis imaginar que a través de esa vía se facilita la resolución rápida de reclamaciones y en sentido favorable a lo obligado no no y la resolución vuestra es extraordinariamente rápida ya digo que si nos va bien será menos rápida pero pero se hará todo lo posible porque tendrás que pedir más menos por pedir más menos efectivamente y otra consulta que solemos pensar es para ir al consejo ¿hay un mínimo? o sea alguien que tenga una cuota de 100 euros o alguien que tenga una cuota de 100 millones ¿hay algún mínimo máximo? No no la hay a mí me gustaría también aprovechar esta pregunta para decir algo que no he dicho en la presentación y que entra dentro de los objetivos que también me he marcado el consejo por su propia esencia o por lo que pasó desde el inicio que ha estado muy apegado a las dependencias de gestión tributaria y allí es donde se le informa de que existe el consejo si quiere presentar una queja ha estado dirigido para pequeños contribuyentes que tenían pequeños bueno para ellos grandes pero pequeños problemas en términos absolutos con la agencia tributaria eso es el grueso de las quejas que recibe el consejo y a mí me parece que eso no se debe abandonar y está muy bien porque de alguna forma se cumple una función social del pobre señor siendo presionista se le echa la maquinaria administrativa encima y no sabe muy bien ni entiende muy bien siquiera el requerimiento que ha recibido por cierto que hablaba Valentín antes del cambio de lenguaje gestión tributaria está haciendo un esfuerzo considerable por modificar todos los modelos de requerimiento todos los modelos en los que se relacionan con el contribuyente para añadir una carátula al principio haciéndole un resumen entendible a un ciudadano y eso lo hemos tratado en el consejo de qué es lo que se le pide o de si eso es bueno o es malo lo que está recibiendo bueno tradicionalmente ha sido así también hay un porcentaje relativamente pequeño pero cuantitativamente muy importante de quejas de alto de de consuma económica importante que no hay límite ninguno ni por abajo ni por arriba y que yo creo que y a mí me gustaría que es esa de importe más elevado que suelen ser las que tienen detrás un problema jurídico la aplicación del sistema más relevante nos llegaran al consejo por sobre todo porque eso nos permite tener un mayor conocimiento de lo que está sucediendo en el conjunto de la realidad y no solamente en el en el sector de pequeño contribuyente que que ni siquiera tiene un asesor fiscal que le traduzca a cristiano el papel que ha recibido de la de la agencia tributaria relacionando esto con las revocaciones se ha propuesto del consejo alguna revocación de 200 300 mil euros sin problema o sea que tampoco condiciona eso la la ni la presentación de la queja ni nuestra resolución que son ni se mira si si es que tienes toda la razón en esto que dices que a veces te llevan clientes y dices hay 10 hojas pero que me está diciendo que sí que no que tengo razón o que no un resumen inicial está bien estaría muy bien no se pueden suprimir la referencia que constituyen derecho y garantía de los contribuyentes con lenguaje jurídico que eso es precisamente lo que no entiende el contribuyente pero si se le puede añadir una explicación con lo que de lo que va ahí que sí que sí y por último por mi parte estas sugerencias que emite el consejo explícanos un poco cómo funcionan si luego tienen mucho reflejo en cambios normativos o en aplicación práctica por parte de la administración en cambio normativo ya lo ya lo he dicho pero hay sugerencias que propuestas del consejo que no afectan tanto o que no imponen una modificación de normas sino una modificación del modo de proceder y esas desde luego que cuando la formula del consejo son atendidas casi de manera inmediata son probablemente las más eficaces además tener en cuenta que la formula un consejo en la que está en los que están allí gestión recaudación TEAC tributos si el modo de proceder afecta gestión está el director del departamento que además es la persona más proactiva que existe en el mundo que se ocupa de solucionarlo inmediatamente y una decisión la del consejo la de hacer esa sugerencia que se ha adoptado normalmente por consenso porque las adoptamos así consenso en el que ha participado el propio director del departamento luego la vía no puede ser más inmediata se la lleva para casa muy bien pues paso la palabra a Jaume que está en Barcelona que también te quiere hacer unas preguntas muchas gracias gracias muy buenos días Jesús gracias hola Jaume quedan tres preguntas una que nos realizan quizás no diríamos que no tiene una relación directísima con la labor del consejo pero es ¿cuál es tu opinión del hecho que en España no esté regulada la figura del asesor fiscal y en cambio que en otros países del espacio económico europeo exista reserva de actividad ¿cómo lo ves tú? o si se puede hablar de cómo lo ve el consejo para la defensa del contribuyente este tema que todos nosotros muchas veces hemos puesto de manifiesto de entender la necesidad de esta reserva de actividad del asesoramiento fiscal creo que malamente puedo contestar por el como presidente por la opinión trasladando la opinión del consejo sobre este tema porque no es un tema que se nos haya planteado nunca sí creo que la profesionalización de todos los que intervenimos en la aplicación del sistema tributario es bueno para la mejor aplicación del sistema y desde luego para los derechos y garantías de los contribuyentes porque mientras está claro que estos se tutelan mejor en cuanto más profesionales sean las personas que los representan yo creo que y esto ya es muy a título personal que en España tenemos un residuo histórico que hace difícil la regulación de la figura del asesor fiscal de la profesión como tal otra cosa es que existan reconocimientos en la ley general tributaria dentro del ámbito de la colaboración social y por supuesto reconocer el reconocimiento de toda la función que nosotros realizamos como colectivo e individualmente pero no es eso por lo que se me pregunta se me pregunta por la regulación de la profesión en sí claro venimos de muchísimos años donde no ha habido ningún tipo de de regulación y aquí intervenimos economistas abogados y gente sin titulación también porque no hay ningún requisito más allá de darse de alta en un epígrafe del del IAE hacer una regulación yo creo que plantea muchos problemas de coexistencia con los propios colegios de abogados y de y de economistas genera conflicto también para aquellos que no tienen una titulación pero que llevan muchos años de ejercicio y sinceramente yo creo que tal vez sea un un melón que que no resulte del todo sencillo abrir y regular pero eso no implica que no se puedan dar pasos hacia una mayor profesionalización de todos los colectivos y la profesionalización se alcanza introduciendo estándares de calidad y bueno ya hay en el mercado certificaciones de asesores fiscales que dan un sello de calidad pero también la propia suscripción del código de buenas prácticas tributarias y el reconocimiento por parte de la agencia tributaria del listado de asesores fiscales que ponen en marcha buenas prácticas no dejan de ser un paso también en ese sentido entonces y yendo un poco más hacia modelos anglosajones a lo mejor no es necesaria tanta regulación y se pueden conseguir objetivos similares por la vía de la distinción de calidad de nuestro de nuestro quehacer diario yo lo veo más practicable más realista que solicitar que una ley regule la profesión de asesor fiscal con exclusión a todos los demás profesionales de eso mismo cuando la propia DAC6 pone el manifiesto que un intermediario fiscal puede ser un banco ¿no? que hacen cuando venden sus productos financieros una compañía de seguro de alguna forma está dando asesoramiento fiscal a mí me parece que es una manera de ponerle puertas al campo que no la veo sinceramente Jaume La segunda pregunta hemos hablado o has hablado ya del tema relación cooperativa y justo ahora acabas de poner de manifiesto el posible papel que jugaría la adhesión de tanto colegios asociaciones como profesionales al código de buenas prácticas tributarias en este sentido ¿cómo podría ayudar el consejo para la defensa del contribuyente en la intensificación de esa relación cooperativa y qué juego piensas que puede dar la misma en el futuro? Pues te contesto y tal vez distinguiendo entre relación por un lado relación cooperativa con los profesionales y por otro lado con las empresas que no tiene por qué ser aunque eso se haya gestado en el foro de las grandes no tiene por qué ser única y exclusivamente con las grandes yo soy como sabes un gran convencido de que tenemos que andar ese camino ¿qué papel puede hacer el consejo? hombre desde luego desde el consejo tengo la intención de llevar al consejo algún tipo de sugerencia en el sentido de propuesta aunque me consta que ya están en ello pero el proceso está siendo lento de que los profesionales tal vez la agencia tributaria lo que le está faltando es una labor de mostrar a los profesionales cuáles son las ventajas de adherirse una vez que el colegio o la asociación correspondiente se ha adherido como colectivo de que después se produzcan las adhesiones individuales yo creo que ese paso hay que ponerlo en marcha ya pero para que se dé ese paso hacia adelante por parte de los profesionales le tiene que haber una utilidad y un canal preferente de comunicación con la agencia tributaria a través de citas preferentes ya sean presenciales o virtuales a mí me parece que sería una buena vía para empezar esa la aprobación de ese sellito que nos distingue como profesionales que nos hemos adherido al código de buenas prácticas tributarias yo creo que urge también ponerlo ponerlo en marcha en fin desde el consejo vamos a impulsar o vamos a pedirle a la agencia tributaria que impulse toda esta iniciativa a la mayor brevedad posible tanto de manera formal como informalmente que lo estoy que lo estoy haciendo ya y desde el punto de vista de las empresas yo creo que el modelo español de relación cooperativa tiene un instrumento muy potente que nos está utilizando la medida tal vez con toda su extensión que es el informe de transparencia adherirse al código de buenas prácticas está muy bien pero lo que de verdad pone en marcha el cumplimiento de los principios de relación cooperativa es que en primer lugar las empresas hagan buenos informes de transparencia poniendo de manifiesto donde tienen aquellos aspectos que pudieran constituir una diferencia de criterio interpretativa con la administración tributaria y que la administración tributaria ya lo hace pero no con la probablemente no con la suficiente intensidad porque las empresas a lo mejor todavía no todas hacen los informes de transparencia con el detalle y la información que sería deseable la respuesta al informe de transparencia debe ser una reunión inmediata donde se constate la posibilidad de acuerdo o no sobre ese aspecto que se ha puesto de manifiesto e intentar buscar un acuerdo y si no lo hay una vía rápida para provocar un litigio que ponga fin a la discrepancia interpretativa ese paso a mí me parece que es la mejor y mayor intensificación del uso de los informes de transparencia creo que es el gran reto y que puede ser una aportación del modelo español que yo no lo he visto ni en los británicos ni en los australianos ni en los holandeses en fin los modelos que siempre se ponen como ejemplo de relación cooperativa y que a mí me parece que sería muy útil poner en marcha y que nos evitaría probablemente mucho litigio y además un mejor grado de certeza económica de certeza jurídica de seguridad jurídica y eso al final es bueno para la economía y ahora me voy al otro extremo de lo que hablábamos antes del tipo de contribuyente que se dirige al consejo y al que nosotros atendemos es el pequeño y está muy bien y he dicho el porqué está muy bien que así sea pero también hay factores como que contribuyen a la competitividad de la economía española como es este es el establecimiento de relaciones más seguras entre administración tributaria y grandes empresas y el conjunto de las empresas que creo que el consejo también debería hacer hacer algo y es mi intención y de hecho en breve tengo también reunión con los directores de la asesoría fiscal de esta grande empresa porque tengo la intención de que también nos utilicen para allanar el camino hacia este objetivo de conseguir una relación más colaborativa con la administración y con ello un escenario más seguro y que España sea más atractiva su economía como destino de inversión como veis estoy haciendo una carta a los reyes magos con que cumpla algún porcentaje de la carta probablemente estará bien yo voy a intentar poner en marcha todo y ya después tengo que portarme efectivamente falta el requisito esencial que me porte bien seguro que muchas cosas de esta carta van a salir bien y creo poder decir en nombre del READ y del Consejo General de Economistas que nos tienes a tu entera disposición porque eso es un tema que nos afecta a todos la última pregunta era un poquitín un cajón desastre era que si existe alguna otra función que pueda desarrollar el Consejo para la Defensa del Contribuyente que ahora no esté realizando y qué crees que es lo que debe hacer el Consejo en los próximos años de alguna forma ya lo ha sido avanzando y ahí si me permites añadiría una cuestión adicional soy uno de los convencidos que el plan estratégico 2020-2023 de la agencia tributaria es algo más que ciento y pico de páginas es decir yo creo que hay un trasfondo cierto de cambio de esas 130 páginas aproximadamente en una de ellas solamente una se hablaba de lo que eran los principios del código ético pero ayer el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución que aunque es de 17 de junio fue publicada ayer día 7 por la que se crea una comisión consultiva de ética tú crees en esta parte de la pregunta y esta te la realizo yo personalmente ¿tú crees que podrá dar juego esta constitución de una comisión consultiva de ética para poder ayudar a resolver los planteas los problemas que desde el Consejo para la Defensa del Controvoliente dais traslado? Bien, yo como tú has dicho soy un convencido también de que el plan estratégico de la agencia constituye de verdad un antes y un después en la medida en que es un plan el primero que se hace a mediano plazo y con la previsión de un sistema de evaluación de sus resultados y con indicadores de los resultados para poder hacer esa evaluación la evaluación de las políticas públicas avanza en España afortunadamente y ha llegado no solamente a las áreas del gasto público que es donde tradicionalmente se evalúan las políticas sino también a la de ingresos en concreto a la agencia tributaria y dentro de eso es verdad que ese plan estratégico hay una referencia a esos valores éticos cuya comisión se ha constituido yo cuando vi ayer su publicación que fue en el BOE de ayer lo que pensé es mira aquí tenemos un posible aliado para parte de los problemas que se nos puede plantear en el consejo desde luego todos esos aspectos a los que me he referido que es hacia donde creo que debería ir el consejo que no es quedarse solo en la resolución de las quejas sino incrementar la otra función de realización de propuestas normativas de labor de intermediarios si queréis llamarlo así entre empresas asesores fiscales y administración tributaria creo que en esas labores la comisión nueva de la agencia tributaria cede de lo que es su ámbito pero en el de las quejas probablemente pues y cuando son quejas derivadas del funcionamiento de la administración que no vienen provocadas por una aplicación normativa desde luego que creo que ahí tenemos un aliado y como todas las instituciones pues Jaume siempre depende en buena medida de las personas que las conforman habrá que esperar a ver cómo funciona y qué funciones reales qué competencias reales más allá de las que están en el papel o el modo de ejercer las que están en el papel qué juego dan a esa comisión de ética a mí me parece que en todo caso debe ser bienvenida y aguardar con esperanza que nos ayude también en que al menos en el ámbito de la agencia tributaria se produzca un comportamiento todavía mejor del que tenemos hoy día ahí se me permite sería interesante que dentro de la composición de los seis vocales que hay tres institucionales y tres independientes no estaría de más que el consejo para la defensa del contribuyente pudiera estar presente porque sería quizá la única pata externa a la propia administración tributaria que tendría voz en en esta en esta comisión consultiva más que dar para darte trabajo tan bien retribuido como la presidencia de mi consejo ya he visto que es igual de retribuida la comisión consultiva de ética que el consejo para la defensa del contribuyente yo creo no estaría mal si yo ayer hice esta misma reflexión ya humea pero también no está mal que ahí participe en gente que tiene mucha agencia tributaria a sus espaldas porque lo dice prevé la posibilidad de que sean ex de la de la propia administración tributaria y hay gente que ha estado durante muchos años que es inspector que son inspectores de los servicios y que han estado muchos años en el servicio de auditoría interna y que hoy día están ya retirados hombre ese perfil por ejemplo se me antoja que es bastante bueno y es algo además que significaría hacer algo que no hacemos en este país que es utilizar el talento de la gente que ya ha terminado su actividad laboral y que tiene una experiencia increíble y que mira las cosas de verdad ya desde arriba y con un badaje impresionante el talento extra senior si queréis que lo llamemos así que lo solemos tirar a la basura y no está mal que se recupere y en el caso de la administración tributaria pues también pero vamos que yo si me llaman a ir a otro sitio bien retribuido voy encantado muy bien por mi parte nada más muchas gracias Jesús le doy la palabra a Agustín perfecto muchas gracias Jaume y bueno por mi parte por terminar gracias a Jaume gracias a Carmen disculpar a Valentí que ha tenido que asentarse para tener otro compromiso y por supuesto agradecerte a ti Jesús pues la charla creo que creo que la charla ha ido mucho más allá de lo que realmente es el seno el funcionamiento el trasladar un poco el conocimiento de lo que es el órgano que la preside creo que hemos estado en temas que realmente son cosas que no podemos ya dejar atrás es decir que tenemos que meternos en ella porque es que si no nos vamos a quedar fuera y eso no es posible tú ahora has dado un punto hacia el final en el tema de la relación cooperativa el código de buenas prácticas ese reconocimiento por parte de la agencia de quiénes son los profesionales que están en ese camino y realmente nosotros desde el consejo obviamente en la parte que nos toca ahora voy a especificar claramente desde el consejo general y desde el READ vamos a dar el último impulso que nos queda para que podamos que nuestros miembros nuestro colectivo nuestros colegiados nuestros asociados puedan puedan ir por ese camino que al final creo que entre todos estamos convencidos perdón porque no me quité la mascarilla para hablar entre todos estamos convencidos de que realmente ese es el terreno de juego que tenemos ahora es decir el escenario ha cambiado tenemos que jugar de otra manera y no podemos seguir utilizando tácticos o sistemas del pasado perdón por este último comentario pero bueno una vez más Jesús gracias gracias por tu llamada inmediata a tu nombramiento gracias por la reunión que tuvimos en el pasado mes de julio y gracias por la charla por la charla por mi parte al revés agradeceros a vosotros y solamente quiero terminar diciendo que espero haberos dado razones para acudir al consejo para la defensa del contribuyente que es el título de la charla del día de hoy nada más gracias a todos gracias buenos días que habéis estado presentes y por supuesto gracias a todos los colegiados y miembros que nos habéis escuchado gracias